La opción número es la ministra del interior, Carolina Toa, quien dio a conocer el viernes en la noche el veto presidencial respecto de la ley de usurpaciones. Y usted nos trae exactamente eso, las usurpaciones. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido, don Iván Poduje. Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todo el panel. Venga para acá, no me tengas miedo. No, no me tengo miedo, no tengo miedo. No, que te cuadro ahí. Oiga, sí, traigo la ley de usurpaciones, muy preocupado. Creo que es un grave error que está cometiendo el gobierno y debemos explicar por qué. Vamos a explicar las implicancias que tiene y los riesgos que supone que un veto así, digamos, a la ley, que estaba bien diseñada, se pueda implementar. Eso va a mover, ¿no? ¿Ya? Varta sorpresa, porque acá hay un negocio echado de usurpaciones millonario que el gobierno... Sí, hay una cosa, una necesidad real que se ha visto, que es por lo que surgen las tomas y que vienen arrastrándose hace muchos años, que es la escasez de terreno, ¿cierto? O sea, de vivienda. Pero otra cosa también es lo que ha surgido hoy día, que es este negocio trucho detrás de personas que se toman ilícitamente terreno para lucrar con eso. Vamos a ver eso y vamos a ver también las tomas de segunda vivienda, que son insólitas. Vamos. Veamos. Primero, quiero decir claramente que hay una serie de mentiras que el gobierno ha dicho respecto a este veto. Primero, lo han dicho todos, ¿cierto? No existe la usurpación espaciva. La autoridad confunde la usurpación sin moradores o sin personas con la usurpación pacífica. ¿Qué es eso? Es la práctica. Lo que significa que usted tiene un campo que no está ocupando o un terreno agrícola y no hay nadie cuidando, entran, lo vulneran y eso el gobierno llama usurpación pacífica. La verdad es que es una violación al derecho a propiedad que suele ser muy violenta. Segundo mito, y esto es muy importante, esta medida no beneficia en nada a los más pobres. Todo lo contrario, lo que hace, ¿cierto?, es premiar a aquellos que toman terreno al margen de la ley y castiga a la enorme mayoría, a la enorme mayoría que ahorra para su vivienda social y que espera ocho años en promedio. O sea, ¿premia al que se salta la fila? Sí, claro, por supuesto. Pero es muy injusto, después vamos a ver los números porque veas tú la cantidad de gente que, comillas, satisface este modelo. Hay una necesidad social, porque uno dice de terreno, sí, pero esta necesidad social, igual que con el comercio informal, ¿te acuerdas?, esconde una mafia, un negocio de tráfico de terrenos como el mismo ministro Montes lo dijo. ¿Ya? Y segundo, y esto es lo que más me llama la atención a mí, la frase de la ministra de evitar la autotutela. La autotutela existe en 150 barras de Santiago, en sectores completos de Iquique y Dior, vamos a ver. La autotutela existe porque el Estado no está presente y con las usurpaciones está menos presente aún. O sea, lo que hace la usurpación es validar la autotutela. Veamos por qué. Primero echemos los números, bárbaros, como siempre lo hacemos, para que nuestros espectadores puedan ver el orden de magnitud. 650.000 familias hoy día no tienen casa en Chile, no pueden comprarla, están en la lista, espera el mismo. De ese total el 10% está en campamento, familias chilenas, te dicen yo, que son las que postulan al subsidio. 67.000 familias. Hay además 37.000 familias de inmigrantes. 37.000. Sí, y creciendo. Hoy día representan el 38% a nivel país, en algunas regiones como el norte, es el 70%. ¿El otro porcentaje son allegados y van en casas de familiares? El grueso, la enorme mayoría son, como tú dices, allegados, que hacinados, o que viven en casas irrecuperables, o que pagan arriendos precarios. Entonces, ministra y estimados del gobierno, no es cierto que estos benefician los más pobres. Los más pobres están hoy día hacinados esperando su vivienda, cumpliendo con las reglas, mientras que a ustedes les permita a unos que se salten la fila. Vamos a otro. Esto es lo más peligroso, Álvaro, y estimados del panel. Existe una industria mafiosa, que nosotros contabilizamos en el último catastro que hicimos en Atisla, que hoy día representa, ¿cierto?, del total de las familias en toma, el 21%. 23.000 viviendas han sido compradas en tierra robada. ¡Escándalo! 23.000 viviendas. Pero compradas, cuando tú hablas de compradas, eso, pero no están inscritas en el conservador, no han seguido el trámite correcto. Es un grupo mafioso, que llega con máquinas, con camiones, que traza calles, con arquitectos, con topografía, vamos a dar un ejemplo, y vende las parcelas después en 7 millones de pesos, en 5 millones de pesos. Entonces, una familia que está esperando 8 años por su vivienda, y tiene su ahorro, viene este tipo, que está vinculado al narco, a los carteles mexicanos y venezolanos, le dice, pásame la plata a mí, yo te ubico en un terreno, con vista al mar, o de 600 metros, bueno, 23.000 viviendas. ¿Sabes cuánto mide este negocio al año? 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Por eso es que en México, en Perú, en Centroamérica, todos los carteles tienen un brazo inmobiliario, comilla que sea. Brazo inmobiliario. Brazo inmobiliario, por cierto. El tren de Aragua, ofrece un servicio completo, cruza la frontera, lo aloja usted en una vivienda arrendada o propia, eso es parte del pago, y después lo deja ahí o lo ubica. Es parte del paquete, del, ¿cómo podríamos decir? Oye, pero esto es tremendo, ¿cuánta gente de acá estará absolutamente engañada? Engañada, y puede pensar incluso, ¿no?, que el terreno es de ellos. No, si uno se ve, se topa, a ver, sigamos. En general, saben lo que le dice el narco o el delincuente, le dice, mire, en 5 años más, le van a dar un título de dominio al Ministerio Internacional. Así que usted espere 5 años, no la van a desalojar, porque somos 500, y los carabineros pueden desalojar tomas de 50. Entonces nosotros, el modelo de negocio es de ellos, por eso es que la flagrancia es tan importante, es instalar 200 al medio, al tiro, con los camiones. Y vender el resto. Pero además tenemos casi 9.000 tomas de segunda vivienda, Bárbara. En Caldera, en Vallenar, en La Ligua, en Viña, en San Antonio. La casa en la playa. Casa en la playa, que se ocupa los fines de semana, y que se vende. Vendo casa en toma, famosos los artículos. Vamos a la siguiente lámina, porque usted va a quedar impactada acá. ¿Qué es esto? A ver, explique. ¿Ve este mosaico? Tiene que ver de lejos. ¿Ve lo que es esto, no? ¿Ah, es una toma satelital? Sí, pero ve lo que yo, ¿no? Cada de esto es una casita. Sí. Este es el balneario del Pulpo, que queda en Caldera. Todas estas viviendas son robadas. O sea, no robadas. Son en tierra robadas. Es una toma, es un balneario que tiene minimarket, que tiene botillería, que tiene disco, que tiene una capilla. Son 2.500 viviendas en la... son todas de segunda vivienda. Pero espérate, ¿esto por estar al lado del mar yo me imagino que son territorios fiscales o son territorios de terrenos particulares acá? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Claro, porque... Muchos son fiscales, pero otros son particulares. Que están ahí, como diría Giorgio, esperando un win-win. Que sentarse a negociar con los... Pero acá tú comprenderás. Pero esto es más grave porque no voy a decir quién, pero hay autoridades que tienen vivienda acá. Hay una alcaldesa de Caldera y Seremi también que tenía dos viviendas acá. ¿Cuántos años tiene este asentamiento? 20 años. 20 años. O sea, esto ya está organizado. ¿Hay títulos de dominio acá ya entregados? No, no hay títulos de dominio. ¿O esto sigue todavía...? No, de hecho, el ministro... Esto es un tema que se arrastra, hay que decirlo, por varios gobiernos. Por supuesto. Se intentó hacer un esfuerzo con el ex ministro Huar de pagarles una cifra que los propietarios pagaban. Pero los dueños de la tierra no estaban de acuerdo, digamos. Entonces, estoy diciendo, son 10.000 personas que vienen a veranear acá en un terreno tomado. Entonces, cuando yo veo a la gente que hace su esfuerzo, que ahorra todos los meses para tener una casa en la playa, que se endeuda 20 años. Bueno, con este tipo de operaciones que están ahora en San Antonio... Que pagan contribuciones. Que pagan contribuciones. Que el dueño, que era afectado, tiene que pagar contribuciones por la toma. Sí, claro, por supuesto. Adelante. Sí. Oye, espérate una cosa. A mí lo que me llama la atención... Sigamos viendo... Tú decías, ¿habían casas que eran de veraneo? Es decir, no era ni siquiera primera vivienda en el anterior. Las casas que viven anteriormente, no sé si nuestro director puede ir atrás. Todas estas casas se vacían en invierno. Todas. O sea, si usted camina por acá, no ve nadie en... Esto es un balneario. Es un balneario. Correcto. Balneario ilegal. Ok. En Villa y en San Antonio se combinan primeras con segundas viviendas. Perfecto. Entonces, son tomas que están en la semana cerrada y llegan los autos el viernes. Todo en auto, por supuesto. Y hacen las fiestas y todo. Sí, eso es. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto, Árvara? Acá yo te muestro la evolución del año 96, 2011, 2018, 2020 y 2022. Como dije, este negocio que está importado a México es sumamente rentable. Porque la tierra, siempre un negocio rentable. Y si te la roba, más rentable es. Porque la puedes vender tú. Entonces, lo que muestra en azul son las tomas tradicionales. Que son las que uno tiende a recordar, a idealizar. Tomas por necesidad. Y lo que está en rojo es la toma que se llama Tomas con Organización y Venta. Que es la top que aparece ahí. Y lo que nosotros vemos en el año 2018, que esto empieza a subir. En el año 2018, las tomas con venta terreno eran un 8%. En el 2020 subieron a un 23%. Y hoy día son un 31%. Si yo extraporo las cúmulas y llevo a lo que pasa en Perú o en México, voy a llegar finalmente a un mercado informal donde esto se va acercando paulatinamente al 50, 70, 100%. ¿Por qué? Porque es rentable, porque es impune y porque hoy día más encima no se va a poder castigar. ¿Por qué no se va a...? Por supuesto. Es una locura. Pero si a ver, ¿tú por qué crees que nosotros pasamos? Teníamos, según Techo y nosotros, 40.000 viviendas en el año 2018, 40.000 familias en campamento y ya tenemos 112.000. En cuatro años, ¿cómo crees que eso? Cualquier negocio que crece de 0 a 31% de participación en el mercado en esta cantidad de años es un negocio extraordinario. O sea, hay muchísima demanda. Esto, como decía Alfredo Moreno, ex-ministro, esto es un mercado negro de vivienda. Porque la regulación que se hace acá, que se está haciendo, que te pone exigencias, humedales y todo, permite que te pase por el lado. Claro, y más encima pasa con una agenda progresista. Porque como son muy hábiles, tienen operadores políticos que les mueven los terrenos, que les mueven la demanda y todo esto bajo un discurso... Hoy que después le instalan agua también con las fundaciones. Sí, bueno, esos son otros delincuentes, pero estos no tienen... Sí, tienen menos aspiraciones políticas, tienen menos discursos. Y no le instalan agua. No le instalan agua. Ahora, pero ¿sabes lo que...? No, no, dejame, les voy a mostrar después un dato. No, pero es que, Iván, lo quiero relacionar un poquitito con la ley de usurpaciones y la discusión. Estas tomas, estas usurpaciones de terreno, ¿son violentas o no violentas? ¿Son usando fuerza o no usando fuerza? Porque va a depender un poquitito de eso, de acuerdo al veto que ha hecho hoy día el gobierno, en las posibilidades... Siempre son violentas. La diferencia está cuánto resisten la toma. Por ejemplo, hay un terreno que está con un cuidado. Ese cuidado, obviamente, se va cuando ve que llegan cuatro no motoniveladoras, seis camiones con media agua y unos tipos con palos, el tipo se va. Uno diría, no es violento. Por eso es que a mí me extraña que la senadora Dohanovic, una mujer inteligente, haga esta distinción, porque no existe. Ya, pero al no ser violento, las personas que se toman los terrenos, de acuerdo al veto, entiendo yo y corríjanme, no tendrían pena de cárcel. No, no. No tendrían pena de cárcel, ¿cierto? No. Entonces solamente tendrían que pagar una multa de 400 mil pesos. Lo que pasa es que cuando habla la ministra y cuando habla el PC, yo no quiero... O sea, el PC piensa en este mundo. Piensa en la toma por necesidad. Que igual es injusto, porque como te dije, tenemos mucha gente en la lista espera. Claro, que haces un chame y te ahorran la libreta en el... Y le dan un departamento de 50 metros cuadrados y a estos gallos les dan un terreno de 500 metros cuadrados. Y la primera familia se demora 8 años y este gallo lo tiene listo en 6 meses. No tiene agua y escantarillado. Le llevan camiones al jive y le ponen lugo. En un año y medio está listo. O sea, esto va a crecer como la espuma. Y quiero ver después que ustedes vean las implicancias que tiene que esto crezca. Es terriblemente peligroso lo que estamos usando acá. Vamos a la siguiente. Ya mira, acá les voy a mostrar cómo opera este negocio con dos fotos satelitales que yo quiero que miren muy bien. Este es el Fundo Miramar de San Antonio, que es un fondo que conozco bien porque se iba a hacer un proyecto de vivienda social acá. ¿Qué hicieron los delincuentes que lotearon? Tomaron fotos aéreas. Ya. Hicieron topografía. Profesionales. Pero mira, caminos. Mira estas calles. Mira la curva de esta calle es paralela con esta curva de esta calle. Es paralela con... Eso no se hace cuando uno llega a mano. De hecho, el campamento tradicional es vernacular. Te fíjate, es desordenado. Todas las calles están... Mira los sitios. Todos regulares. Entonces, lo que... Y además, con tamaños distintos y precios distintos. Claro. Hay un arquitecto. Estos son 1.400 viviendas. Y fíjate que hay muchos que parten con terrenos cerrados sin casa. En un campamento con necesidad, siempre avanza la calle y la casa. La gente necesita ubicarse. Acá no, porque las van vendiendo. Mira lo que pasa. Vamos a la siguiente lámina en dos años. O... Este es uno... ¿Dos años? Uno de los... Claro, voy a dar 5 millones de pesos a las casas. Las casas con el terreno, digamos. Sí. Terreno y una medida de agua. Y el tipo se amplía. Compra en efectivo. Se queda con un terreno. Sabe que no lo van a sacar porque son 1.500 viviendas. O sea, acá hay 5.000 personas. ¿Cómo sacas a 5.000 personas? No, nadie va a querer hacer esa pega. O sea, el costo político que tú tienes que asumir al decir voy a pasar con una planadora, acá lo sacó todo. Imagínate, no habrían horas en los matinales para mochar la demolición de las casas. La ley de usurpaciones establece una especie de moratoria respecto de los campamentos que ya existen. Existen. Hasta el 2024. Exacto. Hasta marzo del 2024. Por lo tanto, lo que están haciendo los loteadores brujos diciendo marzo del 2024, ¿cuándo nos queda? ¿Nos queda un año? Bueno, vamos aplicándolo. Porque hay que tomarnos todo para que entremos en el catástrofe de campamento del mismo porque ahí llegamos zafados. Oye, pero perdón, ¿y qué pasa con el Estado acá? Yo les pregunto aquí, ya que tenemos un diputado. ¿Existe el Estado acá? Porque si los delincuentes, aquellos que se hacen de estos terrenos, los tienen identificados, ¿qué pasa con el Estado? ¿Cómo no los va a tener identificados ellos? No, no tengo respuestas para esa pregunta. Evidentemente no hay Estado. La ley de usurpaciones nace como una necesidad para hacerse cargo de esta realidad. No para sacar a estas 1.500 familias, por supuesto. Nadie quiere, nadie, y supongo que en este panel tampoco, que estos unos bulldozers ya arrasen con una población entera donde viven 1.500 familias, sino que para evitar que esto siga ocurriendo. Y por eso la ley de usurpaciones establecía excepciones para estos lugares que ya están establecidos, pero generando todos los incentivos para que esto no siga ocurriendo, para detener el negocio, para que esto que pasa del 0% al 30% de participación en el mercado en 10 años, no sé cuántos eran los números abajo, no se siga repitiendo, no siga creciendo este fenómeno. Lamentablemente, creo yo que el veto que presenta el gobierno va a generar un problema, porque hoy día, para que pudiesen en estos casos, en los nuevos casos estoy hablando, no en estos, en los nuevos casos, para que se pueda quitar prisión contra quienes se toman esto, estamos hablando de los, de crimen organizado, no de las familias. Claro. Hay varias condiciones, dos que son ridículas. La primera, ese predio tiene que haber sido tomado anteriormente. O sea, el predio tiene que ser víctima dos veces recién para que el usurpador arriesgue cárcel. Ya. Además, el usurpador tiene que saber que ese predio había sido tomado previamente. Es decir, basta que, ¿cómo pruebas tú que el usurpador sabía que ese predio había sido tomado cinco años antes? Imposible. Imposible. Y luego hay otras cosas, como que, por ejemplo, solamente la cárcel es para reincientes. O sea, una persona que usurpa una propiedad, por primera vez, no va a tener pena de cárcel. Insisto, no estamos hablando de las familias, estamos hablando de esta mafia que no va a arriesgar pena de cárcel. ¿Cuáles son las penas que tiene que aplicar el juez si no se dan estas condiciones? 400 lucas. Entonces, Iván lo que nos está diciendo es que acá hay carteles de narcotráfico detrás. ¿A quién me puede explicar quién tan disuasivo puede ser para un cartel de narcotraficantes que te impongan una multa de 400 lucas? O sea, el veto del gobierno es vergonzoso. Caja chica. Iván, a ver, ¿te puedo pedir un favor? Hagamos, teniente, ¿me podemos retroceder a la lámina anterior? Porque es impresionante cómo en dos años lo que está planteando acá con estas imágenes, Iván, es tremendo, ¿no? Mira los sitios, porque lo que hacen estos tipos, es brillante el método de... ¿Cómo hacen ellos? Sacan la foto aérea con dron, mandan a hacer la topografía, por eso es que las calles son regulares, planifican lo que se llama romper el terreno, que entran con camiones, motoniveladora, trazan, llevan en camiones 100 media aguas, 150 media aguas para generar la masa crítica que evita el desalojo. Además, la fragancia, como es corta, es muy difícil que lleguen los carabineros, se quedan ahí. Y después empiezan a vender los sitios. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ya, ahora yo les quiero mostrar que esto que acabamos de ver es esta manchita roja que está acá. ¿Ese terreno? Sí. ¿Ya? En el año 2018, que es lo que vemos acá en San Antonio, Cartagena, ¿cierto? Había seis hectáreas de campamento. Estos son. Que era el típico campamento pequeñito, ¿cierto? Y esto es lo que aparece post-estallido, post-pandemia del 2023. Este es Miramal, este es Cerro La Virgen, este es Sentinela, este es Camino a Cartagena. Tenemos un aumento, ¿cierto? De seis a doscientas cincuenta hectáreas en el caso de San Antonio. ¿Y por qué pongo el puerto de San Antonio acá? Porque los tipos que están operando acá son tipos organizados. Y el puerto de San Antonio es hoy día el puerto donde está saliendo más droga. Exactamente. Entonces nosotros tenemos nuestra ciudad principal, nuestro puerto principal, con un puerto sin control abanero, con tráfico de drogas y con los cerros tomados por estos asentamientos informales que además son muy peligrosos al interior del asentamiento. ¿Ya? Ya. Continuamos. A ver. Acá vamos ahí terminando ya, pero yo te quiero decir que acá, esto es lo más, para mí lo más complejo de todo. Esto era el Tospicio, el año 2018 tenía sesenta y ocho hectáreas que estaban básicamente, y aquí es el Tospicio, ¿eh? El Quique, Cabancha, La Tirana, había un campamento acá, ¿cierto? Cerca del Cerro Dragón. Y acá está en la toma del Tospicio, como era natural, sesenta y ocho hectáreas. Del 2018 al 2023 suben de sesenta y ocho a trescientas quince hectáreas. El Quintuplicado. Claro. Y los terrenos, los top, que son organización con venta, van de cinco a cincuenta y uno, diez veces. Este que hoy día es el campamento más grande de Chile tiene cinco mil familias. ¿Cinco mil? Cinco mil familias. Esos son veinte mil personas. Se llama, ¿cierto? Alto Molle. Este se llama La Mula. La Mula tiene de largo lo mismo que hay más o menos desde Plaza Italia hasta toda la Comprovidencia. Este es el largo que tiene. ¡Guau! Kilométrico. Ahí tiene otra cantidad de gente. Hoy día, Alto Hospicio tiene cuarenta mil personas. El setenta por ciento son inmigrantes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo fui a estas tomas. Si tú entras acá o acá, no hay estado. Manda el tren de Aragua en una, en otro manda Jalisco, en otro manda en grupos locales. Entonces cuando yo escucho lo del auto tutela, vamos a la siguiente foto, por favor. Avancemos. Esta foto yo la tomé en Alto Hospicio, que la verdad es que yo he ido al campamento hace treinta años. Yo nunca he visto los campamentos que había acá. Esta foto estaba en una cuadra que decía, vecinos unidos, ladrones capturados serán quemados. Hay mucha violencia en estos campamentos. Lo que hay acá son fotos, se supone, de personas que fueron pilladas y linchadas. Acá hay un maniquí que dice, ladrón pillado será colgado y quemado. Entonces, ¿qué me decían los vecinos de acá? Ellos mismos se cuidan. Ellos mismos linchan. O sea, esta es su auto tutela ya. O sea, yo le quería decir a la ministra Tová, ministra Tová, hay auto tutela ya. Las tomas y los campamentos son bolsones de marginalidad y auto tutela. No hay consultorio, no hay calabineros, no hay policlínico, no hay nada. Cuarenta mil personas en Alto Hospicio viven así. Y con la ley de usurpaciones, por lo menos se le ponía una cota a esto. Ahora es tierra libre, tierra libre, tierra libre. Vamos a las conclusiones, Bárbara, para cerrar. Yo creo que acá el gobierno está cometiendo exactamente el mismo error que cometió con el comienzo informal. Que idealizar la toma. Espesar que es la toma de la victoria, de los 50, 60. De la bandera. De la bandera. Te fijas que eran pobladores. La victoria. No, acá estamos ante otro fenómeno, igual que en MEICS estamos ante otro fenómeno. Esta medida afecta a las familias más vulnerables que esperan años por su casa, cumpliendo las reglas y ven como otros se saltan la fila y estos delincuentes operan. Eso yo lo he visto hoy día en Cerro Navia, que estamos trabajando con 600 familias, que llevan 15 años esperando y ven como los timos se tomaron y están priorizando la solución. Entonces tú dices, bueno, este es el mundo al revés. ¿Qué incentivos tengo yo? Fomenta el crecimiento urbano. Te quiero decir, Bárbara, que estas tomas están arriba de zonas de riesgo. En Copiapó y en Antofagasta. Arriba de zonas que se queman, incendios forestales. ¿Cuál es un socador en la mitad de una de estas tomas, digamos? ¿Y saltó abajo con casi... Bueno, vaya cuando... O sea, cada vez que hay un incendio en Valparaíso, las casas que se queman son tomas. Y por último, quiero decir que casas están generando bolsones de autotutela. La casa de la tortura que pillaron a Arica, del tren de Aragua, que la pillaron al zorro Chuño, está en una toma. Las casas donde han encontrado fallecidos y ejecutados están en La Mula, en Iquique. Lo que estamos teniendo acá nosotros son ciudades al margen de la ley, de un crecimiento muy rápido, Bárbara. Excelente trabajo. Preocupante la noticia y la información que nos ha entregado, pero como siempre, como todos los domingos, no deja de sorprendernos Don Iván Poduje. Va a quedar en nuestra web, va a quedar ahí en Indultados TV toda la información. Y para que el gobierno también lo vea y la gente se entere con detalle lo que implica realmente esta ley de usurpaciones para tratar de ir en búsqueda de una solución a esta materia. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Hasta el próximo domingo. Un saludo al panel. Bueno, va a estar en Sin Filtro, ¿no? ¿El lunes, mañana? Mañana estamos en Sin Filtro con la parte B de esto, que es el impacto que está teniendo la inmigración en el norte y en Santiago Centro. Donde acaban de asesinar a una persona y dispararon a tres en el barrio Yungay, a cinco cuadras de la Casa del Presidente. Del Casa, así es. Lo vamos a ver en Sin Filtro mañana, para que nos vean. Muchas gracias, Iván. Muy buena noche.